Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto Sin Confesión, el observatorio semanal de la realidad espiritual internacional. Es el nuevo espacio que he ideado y en el que te traeré el análisis de toda la actualidad religiosa internacional contada con una mirada diferente. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy es sábado 12 de agosto de 2023, nuestra sexta edición. Los principales temas y noticias que trataremos en el día de hoy son muy interesantes así que te invito a que te quedes hasta el final. La primera noticia de esta semana trata de cómo el nuncio del papa Francisco en España abandona al obispo de Barbastro y Torreciudad en lo que respecta al conflicto por el nombramiento del nuevo rector del Santuario de Torreciudad. Tenemos que recordar que el 20 de agosto es la gran festividad del Santuario Mariano y ya comentamos en un anterior vídeo que está en la caja de la descripción cómo en esa festividad estarían presentes el nuncio apostólico de su santidad, el obispo de la diócesis de Barbastro, el vicario para España del Opus Dei y el anterior o el presente rector de Torreciudad hasta el cambio que se producirá el día 1 de septiembre. Hasta aquí era la información que teníamos hasta hace unos días pero se da la noticia de que el nuncio se borra de la participación de la fiesta de la Virgen de Torreciudad que será presidida por el obispo de Barbastro, Monseñor Pérez Puello. Hay que decir que año tras año el nuncio apostólico suele participar en esta celebración y el hecho de que este año no lo haga se debe a las tensiones existentes en el caso de Torreciudad. Pero más allá de que podamos suponer de que el nuncio no asiste en el sentido de que, bueno, como hay tensión entre el obispado de Barbastro y el Opus Dei acerca del nombramiento, aunque parece que en las últimas semanas la cosa se ha podido ir calmando, podría pensar se no asiste por esa situación. Pero la realidad, y según diversas fuentes, es que el nuncio no asistirá debido a que se posicionó claramente desde un inicio del lado de la postura del Opus Dei e incluso habló con el obispo de Barbastro invitándolo, animándolo a un acercamiento a la postura del Opus Dei. A pesar de que la postura oficial de la Santa Sede era la del obispo de Barbastro. Por tanto, se da una aparente, como vemos, contradicción entre la postura de la Santa Sede y la postura del nuncio de su santidad, que es el delegado del Papa en España, que, a nivel personal, estaba a favor de que se solucionase todo en la línea del Opus Dei. Es un caso bastante curioso, como digo. Sea como sea, por primera vez, desde que estallase la polémica, coincidirá en Torrecidad el propio obispo de Barbastro, Pérez Puello, con el vicario del Opus Dei en España, Ignacio Barrera, que son los principales protagonistas de esta polémica sobre el nombramiento de nuevo rector del santuario de Torrecidad, que ha jalonado todo este verano de 2023. Y hasta aquí esta interesante noticia. Veremos cómo sigue evolucionando día a día esta cuestión del santuario de Torrecidad y esas relaciones entre el obispado de Barbastro y el Opus Dei, aunque parece que van a la línea de un encuentro ante la postura del Opus Dei de aceptación de todos estos nuevos cambios respecto al ordenamiento jurídico que han sido emanados por parte de la Santa Sede. Recordemos que el 8 de agosto hubo un nuevo voto propio para regular aún más todo lo que respecta a las perlaturas personales y recordemos que el Opus Dei es la única existente en la actualidad. Segunda noticia de esta semana es que el presidente de Vietnam visita a la Conferencia Episcopal del País. El hecho de que el presidente de Vietnam, Bo Ban Thuong, se reuniese el lunes 7 de agosto con la Conferencia Episcopal del País es un hecho muy simbólico importante. Es un encuentro que ha sido apreciado por ambas partes, a nivel del Estado del País y a nivel de la Santa Sede. Un encuentro que duró más de una hora. Contó con la presencia de 10 funcionarios del gobierno y 9 obispos vietnamitas, incluido el presidente del episcopado, el arzobispo Joseph Nguyen Nan de Ciudad Ngo Chi Minh, junto con cinco sacerdotes y dos religiosos. La visita se produjo, recordemos, tras la audiencia que tuvo el presidente de Vietnam, como ya dijimos en un anterior episodio, con el Papa Francisco en el Vaticano. Por su parte, el presidente reconoció la contribución y el servicio de la Iglesia Católica a la sociedad vietnamita, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Además, habló de su viaje a Europa y sobre todo al Vaticano, en torno al cual reconoció estar impresionado por el encuentro con el Santo Padre del pasado 27 de julio. Durante la reciente visita al Vaticano, la Santa Sede al gobierno de la República Socialista de Vietnam alcanzaron un acuerdo sobre el Estatuto del Representante Pontificio Residente y la Oficina del Representante Pontificio Residente de la Santa Sede en Vietnam. Debemos recordar cómo las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno socialista de Vietnam se interrumpieron en 1975, pero habían experimentado una evolución positiva hacia un clima de entendimiento a partir de 1990. El Papa Benedicto XVI nombró a un representante pontificio no residente en el año 2011 y ahora por fin hay un restablecimiento de cierta normalidad, estabilidad en estas relaciones diplomáticas a nivel institucional. La tercera noticia de esta semana es que el obispo de Texas en Estados Unidos denuncia los ataques a la misa tradicional. El obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas ha defendido públicamente la misa tradicional afirmando que cualquier intento de separar la misa tradicional de la iglesia es un ataque al depósito de la fe. Dice, Cristo es la vid, la misa tradicional en latín tiene sus raíces en la vid, robusta con la verdad y da mucho fruto. El propio obispo ofreció su primera misa tradicional en junio de 2020 después de haber redescubierto la forma antigua de la misa a principios de ese año. Reflexionando sobre su primera misa tradicional pública, el obispo afirmó que fue la adoración eucarística lo que le llevó a desarrollar un amor por los ritos antiguos de la iglesia. Otra noticia que conviene destacar es las relaciones entre el Vaticano y China que siguen en proceso de normalización. El cardenal Zupi irá a China para mediar sobre la guerra en Ucrania. Pero para el futuro tenemos que decir que se están haciendo planes para la apertura de una oficina de enlace permanente de la Santa Sede en China. Un camino para intentar normalizar las relaciones en detrimento de Taiwán. La noticia del momento en los medios de comunicación es ese próximo viaje del cardenal Mateo María Zupi a Pekín. Al respecto no existe una comunicación oficial sobre la nueva misión del presidente de la conferencia episcopal italiana a Pekín pero sí que ha sido al menos confirmada por el cardenal Pietro Parolin. ¿Cuál es el objetivo de la visita? Bueno pues después del viaje a Ucrania, Rusia, Estados Unidos, el arzobispo de Bologna estaría listo para visitar la China comunista para continuar con sus esfuerzos por la paz a través de una misión humanitaria. Se habla de un viaje a Pekín como parte de esa misión humanitaria para frenar esa crisis de Ucrania. Obviamente hay que decir que no es la primera vez que funcionarios de la Santa Sede viajan a China pero hasta ahora por misiones especiales vinculadas a conversaciones sobre el proceso de normalización de las relaciones entre la Santa Sede y China ahora o para participar en conferencias de tipo internacional. Hay que decir que el valor que se le atribuye a esta visita del cardenal Zupi a nivel oficial va a depender mucho de China, de quién lo recibirá y de cuánto tiempo se le conceda. Igualmente resulta imposible imaginar una visita del enviado del papa a Pekín sin atribuirle una misión política relacionada con las relaciones bilaterales entre China y la Santa Sede especialmente después de que el papa Francisco hiciese un gesto extremadamente conciliador recordemos al reconocer a Giuseppe Shen Bing como obispo de Shanghái designado unilateralmente por el régimen chino el pasado mes de abril sin ningún tipo de intervención de la Santa Sede. Esto produjo una gran tensión pero el papa Francisco fue conciliador y al final bueno pues aceptó ese nombramiento aunque había sido hecho unilateralmente por el gobierno chino para intentar mantener este diálogo abierto y de reconocimiento interinstitucional que existe entre China y la Santa Sede desde el año 2018. Y la última noticia es bastante interesante puesto que el biógrafo oficial de Benedicto XVI afirma que existe por parte del papa Francisco un deseo de acabar con el legado de Benedicto XVI. Habla de ruptura de dique riesgo de hundir lo que había resistido al declive de la cristiandad en Europa. El biógrafo oficial del difunto papa Benedicto XVI rompe su silencio y no se anda con rodeos al afirmar varias cuestiones polémicas respecto al papa Francisco. A pocos días del inicio de la JMJ que se celebró en Lisboa recordemos del 3 al 6 de agosto el portal alemán de información religiosa cat.net publicó una entrevista exclusiva con Peter Sewell que es el biógrafo oficial de Benedicto XVI. Según el biógrafo oficial del papa Benedicto XVI el trato reservado para su mentor durante su funeral parece ser que fue la gota que comó el vaso para que él tomase la decisión un poco también de 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 hablar públicamente. Cuando se tiene un mínimo grado de seriedad explica el biógrafo se hace un esfuerzo por cultivar y rentabilizar el patrimonio de un gran papa se refiere a Benedicto XVI y sobre todo por no empañarlo. Esto es precisamente lo que hizo Benedicto XVI con respecto al legado de Juan Pablo II dice el biógrafo Francisco en cambio quiso romper con la continuidad y así dejar atrás la tradición docente de la iglesia. El biógrafo no duda en comparar los recientes acontecimientos del pontificado con una ruptura de dique capaz de hundir lo que aún resistía a la decadencia de la cristiandad en Europa a este nivel son las declaraciones que hace. El nombramiento del cardenal para el cargo de prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe es para Peter Sewell una prueba clara de su demostración. Mientras Francisco se deshizo del cardenal Müller designado por Benedicto XVI ahora asegura la promoción de un discípulo argentino que de inmediato inició una especie de autodestrucción anunciando que quería cambiar el catecismo, relativizar ciertas aseveraciones de la biblia y cuestionar el celibato eclesiástico. Según el biógrafo de Benedicto XVI la armonía entre el difunto papo de mérito y el actual pontífice era sólo una fachada de cara al público porque Francisco afirma no tuvo reparos en eliminar de un golpe una de las decisiones más importantes para su predecesor a saber la liberación de la misa tradicional. Traditionis custodes habría sido una puñalada en el corazón de Benedicto XVI. Luego el biógrafo de Benedicto XVI denuncia de forma desordenada, el acuerdo provisional alcanzado entre la santa sede china, la gestión de ciertos abusos en la iglesia o incluso la recomposición de un sacro colegio alineado con la línea teológica del pontífice argentino. Si esto lo hubiese hecho cualquier escritor estas declaraciones hubiesen pasado quizás un poco en segundo plano pero es que que las haya hecho el biógrafo oficial del papa Benedicto XVI con el cual tenía buena relación pues hace que sea una persona de peso y que al menos sus palabras pues se hayan distribuido a través de los medios de comunicación y se planteen todas estas cuestiones que manifiesta el biógrafo. Y hasta aquí la información de esta semana. Me gustará saber si os han parecido interesantes las noticias y qué opinión tenéis respecto a su contenido y sin más me despido de todos vosotros como siempre con un abrazo.